Bueno, esto es lo que pasa cuando un ciudadano ingresa a la comisaría sexta. Espero que no se sorprendan. Somos todos uruguayos, no vamos a pisarnos la sábana ante fantasmas. Pero... Bueno, vamos a enseñar atención al público. 10 de la mañana. ¡Hola! ¿Está abierta la comisaría? ¿Hay alguien? La verdad, no se sabe. ¿Hola? ¿Hay alguien? Bueno. Esto es una comisaría de Montevideo, donde a uno le pueden estar robando en la puerta, que da exactamente lo mismo para los funcionarios policiales, que no se sabe dónde están. A las 10 de la mañana. No tenemos idea. Y... Le mu решaré. ... Y...